Niña de los ríos Alegre y sufrido Niña, quiero ver tu sonrisa Niña, quiero alegrar tu canto Quiero sembrar en ti la esperanza Quiero que florezcas sin marcha tarde Quiero correr Con vidas de la mano Quiero volar con tu inocencia Quiero ver tus ojos negros Como la luna tierra Alegre y muy dulce Alegre y dulce Quiero correr con vidas de la mano Quiero volar con tu inocencia Quiero ver tus ojos negros Como la luna tierra Alegre y muy dulce Alegre y dulce Quiero ver tus ojos negros Gracias por ver el video.